¡Gol! Se paga un poquito más, el medio se pasó a Lunaria de Juárez. Tapó a Lloria de Juárez, ¡Gol! El pitazo de Israel, allí va Juárez. ¡Gol! Se viene a Baja Nelson, a correr. No deja Bernabéi, se viene Unión por la última. Balcuki lo quiere ganar, ahí va. La bola por el otro costado para Juárez. Acompaña Pitoni por el medio, viene Corbanal. Y va Juárez, va Juárez Ven para el apunte ¡Gol! ¡Gol! Peralta Bauer se va, eh Peralta Bauer Veo, 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 veo Peralta Bauer Veo, veo El fluke, la tecnología Ya nos mostrarán luego Solamente cómo se definió El centro de Viera para Maravé ¡Juega el gol! ¡Gol! Peralta Bauer El pelotazo de Agüero La tira para Juárez ¡Juega el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vuelo, vuelo, pajarito! Se viene el Tatingue buscando el segundo Buscando liquidar, viene el centro pinchadito ¡Está Juárez! ¡Travisario! La pelota pegó en el travisario ¡Pudo ser! ¡Aganza por el segundo! Kevin lo tiene, Zenón ¡Tiró! ¡Afuera! ¡No se puede creer que Río Frente estuvo el segundo Unión! ¡Fue mano a mano! Zenón se hizo Camilo al andar ¡Definió Taxi! ¡Un palo! ¡Ropo lenta! Y ahora saca la pelota Portillo ¡Se viene Unión! ¡De contraataque! ¡Pica Kevin! ¡Pica Kevin! ¡Y va para Kevin! ¡Descanto el Boveo! ¡Remate! ¡Y el arquero Quiñones! ¡Vaya Belen apudo el rebote! ¡Lo busca! ¡No hay falta un ataque para mi gusto! ¡Otro centro más! ¡Un saíl! ¡La cacheteó el córner! ¡Un saíl! ¡Mas cien! ¡De un lado! ¡Un uva! ¡Del otro a la bove! ¡Los arqueros! ¡Aquí la pelota para Peralta! ¡Cierra el olor! ¡Piso! ¡Calamberte! ¡Limpia Portillo! ¡Llega González! ¡El centro! ¡Segundo paro! ¡Los otros! ¡Larquero cabezazo! ¡Y Olivera! ¡Apertura para Blasi! ¡Por adentro! ¡Peralta Bauer! ¡Este Juárez! ¡Peralta Bauer! ¡Para Juárez! ¡Para Juárez! ¡Peralta Bauer! ¡Veo! 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 ¡Gol! 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 Corbalán! El cierre del lateral Ramírez Le queda a Marabel ¡Qué buena para Juárez! ¡Por adentro el gol de Marabel! ¡Centre de Juárez! ¡En contra! ¡Entró nuestro Baiz! ¡Salvó en la línea! ¡No entró esa pelota! Ya miró el área González Remató de zurda Es que es uno de los jugadores Que más remató al arco Por parte de Banfield González En lo que va del campeonato Por acá solo Por acá solo Contesta Unión Se viene Juárez con el centro Está Gallego ¡Oh! ¡Se está caliente! Bueno El atacó no le sale El cierre de Ramírez Ramírez saliendo La Rígalo Se viene Juárez Intenta Unión por la ventaja Engancha Juárez El pajarito y el centro Viene Machuca La bajó Machuca Adentro para Marabel Bianchi Quedan cortos Le queda Alves La mete por abajo Juárez ¡Para Alves! Te mata Alves Arriba para marcar Bavira Ya la busca Por derecha Juárez Juárez para Alves Va el grandote Va la torre Alves Alves Abierto el centro El golpe de cabeza De Calderón La toma González González y otro centro El remate Dejó al cabezazo De Brite Lo tiene Brite ¡Tiro! Se mueve Peralta va Va por lenta Primer palo ¡Adriado! Entre los nombres De la oposición Alguien fuerte Identificado con la historia Como Pepe Castro A ver esta Se viene con la pelota Alves Se enganchó Alves Pensé que le pegaba ¡Alves! ¡Golazo! La maneja Unión Pira Atacando Juárez El centro de Juárez Se quedó Calderón por ahí La va a meter Mira No es gris Respiren los hinchas Del decano No se va Mira ¿Qué se va a ir? Acá la pelota Viro para Juárez ¡Lampe! La mete Daniel Juárez Venía Calderón Alves Se lo perde Unión ¿Cómo salió? Le gana Penalte a Bauer Penalte a Bauer La manda al área Aguanta Cañete Cañete Descargó Para Juárez Se toca al medio Remate Pego de paro ¡Gol! Penalte a Bauer Alcansa Juárez Que se la pide cortita Y claro Va para él La tiene Daniel Viene Juárez Engancha Juárez Vuelve para Brites La tocó Al arco va Ramos Quería tirar para Alves El rebote lo va a buscar El propio Ramos Trabala con todo Ruiz Díaz Insiste Brites Centro al área Marca Platense Justo de cabeza En la puerta del cuadro menor Pide en falta Que no dice el árbitro Todo lícito Y se viene con la pelota Juárez Pisa para adentro Juárez dejando Jugando a la mitad De la cancha Ah, quien cayó Calderón No, Brites Atención Con el remate Mortillo Y ahora Calderón Le dio Juárez Finalmente Juárez Y saque No, Doni Plasi Aparece Blandi En escena también No podía Hernández El anterior Roba Juárez Se viene Juárez Abre el juego Para Cerón Está esperando por el medio Gallegos Hector Sánchez Recupera Unión Ese balón Y se va al ataque Blasi Pelota larga Para Peralta Bauer Llega del otro lado Kevin Al piso Peralta Que no llegó siquiera Al área Mete la cabeza Para ganar Montoya El rebote Ya es de unión Y a correr Se lleva la pelota Juárez Juárez Quiso meterla por adentro Con y sin pelota Crean cosas Que agrego a Junior Aria Por ejemplo También Manioso Por ejemplo Claro Michael Santos Sí Uff Michael Que aguantarlo Allí va Pajarito Qué buena para Alves Excelente La marca El freno De Gastón González La pelota va hacia adentro Se viene el Tatingue Roltán juega filtrado Y cuando salió el Arquero Y le gritaba No para que se venga Por allí Esquivel En cada Esquivel Esquivel mete el centro Lindo centro de Esquivel Salió el Arquero El rebote Está Pide una mano Final González Buscando el segundo El Tatingue Centro de González La peinaron Le queda el rebote Y está Juárez Una pierna en el camino Y otra vez Tiro de esquina Favorece Al equipo de Murua Y corre El izquierdo Hay falta de Rotondi La mete Daniel Juárez Venía Calderón Alves Prefieren con casco Se va cerrando Gómez Para el segundo palo La espalda de Juárez Alves Debe ser la figura Del partido Este chico Pero Alves Sacando los dos goles Guerrero No ha jugado mal tampoco Vera Luna Diález Voy a elegir a Rondán Porque sus dos remates En el primer tiempo Fueron de lo más riesgoso El Caño En el segundo tiempo Me gustó a mí El partido Del chico que pertenece a Boca Juárez La filtro para Zenón Le va a dar Morales Le ha costado la pelota Parado Sarmiento La mete Morales El centro no fue bueno Está habilitado Igual lo tiene Está el empate El centro Castillejos Gol Gol Mete el pelotazo Vega Salta Salido de Cofresotti Gana el topa Se viene Juárez Atención que pica Virreira Pica Virreira Queda mano a mano Y está Virreira Topo Vega Al medio Juki Avanzaba Cañete Dejaba esa pelota Para Juárez Cuando se mandaba Zenón Por el medio Y falta Con su compañero Con Contín Ahí va Contín Le queda Juárez Un tropo compartido Juárez Al menos hasta aquí Falta sobre Juárez Y aquí Moyano Moyano Intentaba y ganaba Márquez Lo empujaban a Juárez Que sabe de los goles En los últimos minutos Pitón Queda En los últimos minutos Atención Gracias por ver el video.